Se robaron el dinero del pueblo de Venezuela. Hoy cuando usted vaya al mercado o vaya a buscar un medicamento y cueste más de 4.500 bolos, por ejemplo, un antihistamínico, para una alergia, para un chamo, y no tenga, recuerde quien se robó el dinero. Pareciera entonces que Maduro persigue la corrupción de Chávez. No era de su gobierno. Pareciera que Maduro y el que usurpa las funciones de fiscal señala Andrade. Pero no señala Gorrín en la misma investigación. Entonces, ¿el corrupto quién era? Chávez. Maduro debería explicar esto. Cada uno de estos casos hemos trabajado que mientras ellos se roban la plata, nosotros tratamos de recuperarla. Por eso el año pasado, el 14 de diciembre del 2017, se aprobó la ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Y por supuesto, tendrá efecto una vez tengamos un legítimo gobierno democráticamente electo por el pueblo venezolano.